¿Qué es la Isla Mujeres? Que además tienes una cita en Cancún o en otros lugares, también salen del muelle de Cozumel, para Cozumel también hay, tienen plan con la tarjeta, con una tarjeta con descuentos, sobre todo si usted trabaja de este lado en la isla, nos encanta además venir a Isla Mujeres.